Hoy vino nuestro jefe Cantú y nos comentó que estuvo ayer con Oribe y Oribe le manifestó la molestia que tiene. Entonces el caso concreto de él, por su edad, por su trayectoria, hay que entenderlo, ¿no? Y no es un permiso especial, es llegar a un acuerdo con el jugador, entender que en este preciso momento, para bien de él y de su carrera y de su futuro en la selección y en su club, lo mejor era permanecer y rehabilitarse bien. El caso de Jesús en el arco, un cuerpo técnico nuevo, hablamos con Jesús, le hablamos abiertamente que esta es la gran posibilidad para Rodolfo, no es un secreto, así como le ha correspondido a Jesús, esperábamos esta oportunidad para Rodolfo, él plantea la posibilidad de familiarizarse más con el nuevo cuerpo técnico, lo entendemos perfectamente, entonces siempre estaremos abiertos a todas las posibilidades.